Muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes. Primero, un agradecimiento por venir aquí a la presentación de este libro de herencias de maderos. Debo decirles que es una, podríamos decir que es una edición, después de haber hecho el manual de heredero hace varios años con la editorial de Díaz, una edición abogada, pero esta es una edición que tiene una gran característica, que es la literatura de Paco Paterón aquí a mi derecha, que la relaciono muchísimo, de Morton Subastas, y de Pluma y Pantillo, la editorial que estamos formando. Por otro lado, le agradezco muchísimo a los estudiantes de Sáenz, que con su sabiduría, con sus relatos, con su buena forma de escribir, francamente me ayudó, o yo le di algunas ideas y le acabo el libro completamente. Y creo que es una primera parte de lo que podemos hacer nosotros, Morton Subastas, para que pueda ser mejor la forma de manejar las herencias. Ahora, vamos a pasar con Paco Paterón para que nos explique ya el procedimiento y el proceso que hizo para poder hacer todas las viñetas que son una edición realmente. Yo les diría, la mejor herencia que pueden ustedes dejarle a sus hijos, es el ejemplo y el cariño. Esa es, probablemente, la única herencia que uno recibe, que lejos de dividirse, se multiplica, si la saben en la advertencia. Por lo general, pues ellos llegan a ser un poquito de cliché, de que se peleen por el tipo chino, pero créanme que esas cosas pasen. Algunas humildades dejan de hablarse con ellos una vez que entran en discuta de los líderes familiares. Hagan su testamento lo antes posible, lean el libro, les va a servir, les digo, ya sea porque ustedes están por despedirse, o porque ustedes están por recibir una muy buena herencia. Muchas gracias. Gracias.